Quiero ser hijo de Dios, tratar a Dios, portarme como un hombre que sabe que tiene un destino eterno y además pasar por la vida haciendo el bien que pueda, comprendiendo, disculpando, perdonando, conviviendo. Esta es mi rebeldía. San José María tiene un estilo que sigue funcionando, o sea que a mí me parece desde el punto de vista de la comunicación se trata de una persona con una capacidad enorme de hablar de forma moderna. Mi conversación es la conversación corriente, la conversación que tiene un hermano con sus hermanos, un padre con sus hijos. Ponte cómodo y hablamos de esto. Creos de verdad que amor con amor se paga. No quería figurar, no quería ser el centro de atención de la gente y don Álvaro pues le convenció. Que llega todo tipo de gente de arriba a abajo del medio, de la derecha y de la izquierda. Supo anticiparse y ver los tiempos adelantados. De modo que encontramos en la penitencia a Cristo que es padre y madre, que perdona y además nos enciende y nos fortalece. Si consideras al Señor con amor verás que la mayor maravilla es que no se haya querido apartar de nosotros. Es enormemente actual, es espectacular. Hay cosas que así son premonitorias. En estas tertulias estamos unas veces 20 personas o otras 800 y parece que estamos solo una familia de 6 u 8 hijos. Que busquéis a Dios en todas las cosas, que está escondido en lo elemental, en lo ordinario, en lo cotidiano.